Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el muñeco que buscaban Ya llegó, ya llegó, ya está aquí, ya está aquí el muñeco con su raza Ya llegó bailando quebradita, ya llegó bailando de brinquito No me gusta el baile del perrito, lo que más me gusta y lo que más me agrada Es bailar de caballito, y ya sabe mamacita, montes echuda Ya llegué a bailar con todas, con todas las muchachas lindas Y aunque no estén muy lindas, con todas me gusta bailar Con las bonitas, con las feitas, con las gorditas, con las flaquitas Con las güeritas, y con las morenitas Y ya llegué a bailar con todas, con todas las muchachas lindas Y aunque no estén muy lindas, con todas me gusta bailar Con las bonitas, con las feitas, con las gorditas, con las flaquitas Con las güeritas, y con las morenitas Ay mamacitas, miren nomás, que bonitos se mueven ¡Qué chulado! Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó el muñeco que buscaban Ya llegó, ya llegó, ya está aquí Y hasta aquí el muñeco con su raza Ya llegó bailando quebradita Ya llegó bailando de brinquito No me gusta el baile del perrito Lo que más me gusta y lo que más me agrada Es bailar de caballito Ay mamacita Mueva esas cargas, chula Mueva las mamacitas Ya llegué a bailar con todas, con todas las muchachas lindas Y aunque no estén muy lindas, con todas me gusta bailar Con las bonitas, con las feitas, con las gorditas, con las flaquitas, con las güeritas Y con las morenitas Ya llegué a bailar con todas, con todas las muchachas lindas Y aunque no estén muy lindas, con todas me gusta bailar Con las bonitas, con las feitas, con las gorditas, con las flaquitas, con las güeritas Ay 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 mamacitas, miren nomás Mueva esas caderas chulas ¿Quién las quiere mamacitas? El coyote de Guazón, racita, ya sabes Oh yeah baby ¿Quién las quiere mamacitas? Gracias por ver el video